El Ecuador, el mito fundador de la nación ecuatoriana es Bolívar y Manuela, y las varias Manuelas. Entonces, de repente, cuando estaba en el centro de detención, veía carteletas afuera que decían heroínas Manuelas, Canizares, Sainz y PIC. Entonces, como que, independientemente de lo que yo haga o diga, es un caso que fue apropiado por afuera y que tiene una connotación, más allá de este gobierno, que tiene una connotación del Estado ecuatoriano, de la historia nacional ecuatoriana, y que fui integrada en la historia nacional, de repente, sin querer. Estábamos hablando con el Mark Becker, un colega académico, hace poco, no sé, un par de meses, del comprometimiento que tienen los académicos con los países que estudian, ¿no? Los americanos que vienen a estudiar el Ecuador, que estudias dos, tres años, cinco y te largas, y cambias de tema. ¿Y qué pasa con la gente que está en este país, no? ¿Cuál es tu comprometimiento de todo el saber que construiste, de la capacidad analítica que tienes de la política de este país, por ejemplo? ¿Puedes cerrarlo en un libro y dejarte irte? ¿O es algo que te acompaña de largo? Y ahora, la investigación que yo tenía, ahora tiene esta dimensión pública por todo lo que pasó esta semana, y no te puedes deshacer. La gran pregunta es, ¿cómo lo haces y para qué? Entonces, ahora que voy a estar en Brasil un tiempo, espero poder regresar con una visa de trabajo, ¿no? Estando allá o aquí como académica, ¿qué hacemos con toda esta visibilidad? ¿Qué hacer con...? ¿Qué aprendimos de lo que pasó? La libertad es un concepto que yo estudiaba mucho en modos más intangibles, ¿no? La libertad de... Le tenía esta dimensión un poco neoliberal de lo libertario, y ahora me doy cuenta lo cuán urgente y básico es la libertad de movimiento, la libertad de pensar que uno de repente se siente tan silenciado, uno se da cuenta del... Que son derechos que pensamos que se han adquirido y que se puede ir a cualquier momento. La decisión sobre nuestros cuerpos en el movimiento de mujeres, la decisión de casarse con quien uno quiera, en este caso estoy con una decisión de casarme con quien quiera, que es revocada por un Estado. Entonces... ¿Cuáles ámbitos necesitamos, no? Para practicar la libertad. No es solo tener el derecho de movimiento, casarse con quien quiera, pero tener bajo un Estado el derecho de estar como alguien que es político, por ejemplo. Sí, antes que ser un... Nos hicieron públicos, pero somos más que nada una pareja privada, como toda pareja, ¿no? Somos esposos en la intimidad y lo practicamos en la intimidad. Una cosa que es muy fuerte en los pueblos indígenas es la complementaridad. Y acompañarse, es de acompañarse en el cotidiano, pero también en las aspiraciones de vida, en estos caminos más anchos, ¿no? Del extractivismo, de la justicia, de la libertad. Le acompañé mucho a él estos últimos dos años, en sus luchas, ayudando en la casa, acompañándole a su familia, a sus papás, a sus hijas. Ahora creo que él me va a acompañar a mí en este momento difícil de estar lejos.